Y sean bienvenidos guerreros, antes de comenzar no olviden dar like, suscribirse y activar la campanita para que no te pierdas nada de nuestro contenido. Ahora sí, comenzamos con las noticias. Santos tendrá refuerzos de lujo para juego ante Monterrey a un día de que se lleve a cabo el partido entre Santos Laguna y los rayados del Monterrey. El exjugador de los guerreros, Walter Elorito Jiménez, anunció que un grupo de exfutbolistas de los albiverdes viajarán a la laguna para ser el jugador número 12, ya que apoyarán a los dirigidos por Guillermo Almada en el TSM. A través de su cuenta de Twitter, el argentino campeón con Santos en el 2008 dio a conocer que Matías Buoso, Daniel Ludueña, Juan Pablo Rodríguez, Jorge Barrera, Johnny García, Iván Estrada, Fernando Arce, Oswaldo Sánchez, Rafael Figueroa, Osmar Mares y Fernando Ortiz estarán presentes en dicho partido. Cabe de mencionar que la mayoría de futbolistas que estarán en Torrión son bastante queridos por la afición, ya que durante su estancia en el equipo dieron grandes actuaciones. Y por otro lado, Almada espera que arbitraje mejore en juego contra rayados. Guillermo Almada espera que el arbitraje deje de perjudicar a Santos Laguna y que recurrir al VAR no represente una sanción en contra de su equipo, como lo ha sido de manera recurrente y de manera injusta. El estratega comentó que han alzado la voz para que haya justicia. Las aspiraciones que tenemos es mejorar las cosas que no hicimos bien el domingo pasado en lo que hicimos. Incapié, tenemos pocos días para mejorarlas, pero después del análisis, obviamente, quizá fue injusto el resultado por lo que hicimos, pero hubo incapacidad nuestra de no poder concretar las aproximaciones. Supuestamente el VAR vino para traer justicia, y al menos con nosotros no ha sido así. Hemos ido 8 veces y en todas fueron en nuestra contra, se han jugado a favor y otras en contra, como el domingo anterior, donde no se ve nada de falta. Se vio en toda la cadena del mundo como un mal ejemplo. Almada expuso que todo se analiza y tratan de tener un norte único. Vi después del partido a Dante, adolorido el presidente que está nuestro, todos adoloridos por la situación y por lo que se dio. Tenemos la esperanza de que sea lo más ecuánime posible. No queremos que nos beneficien tampoco. En cuanto a su equipo, que se alista para recibir este viernes al Monterrey, el estratega de Santos Laguna expuso que está por definir su once, pues las lesiones y los convocados a la selección retrasan un poco su decisión. De Rayados mencionó que se trata de un gran entrenador, que tienen un sinnúmero de futbolistas para elegir. Lo respetamos, nosotros vamos por todos los medios a tratar de ganar el partido. Estamos en nuestra casa y si fuera la de ellos, la intención sería la misma. Estamos motivados, rápidamente tenemos una revancha luego de salir enojados.